Los muertos no ponen? Los muertos no ponen? En serio? Y que tal si cuando les llego después de... Ay no, claro, cállese Ay no, que feo Si quiero hacer eso, entonces lo vamos a llevar Por detrás? Ya la riegas No, si bebé, porque sale todos pies Te asustamos? Vamos por ahí al lado de ella Para allá vamos Hay que eliminar esto Arrabe Pobre chico No hay nadie? 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 No hay nadie 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 Entonces vamos a pasearnos Ahí vamos a encontrar Más de algunos que... Después no había terminado también gente Vamos a ir con eso Entonces No hay nadie No hay nadie Pero ya sólo son esos Los Pero me van ahí Vean Puede O sea, repartieron a su Oye, la suerte Y la suerte Para no van a ver Eso es algo rubio No es tan negro tu pelo Si, es algo rubio Si nos vamos recto Ve Si aquí vos sos la estrella Ajá No me pueden grabar Gabriel dijo así Gabriel? Sí, Gabriel Nava Así se Como dijo El niño Sobrino De la cítica Y ya se va diciendo A ver Vamos a ver el esqueleto Wendy Wendy Si querís ver el esqueleto Vamos a ver el esqueleto No, de acuerdo Ah, pues salimos ya No, de acuerdo No, de acuerdo Aquí para allá Subo De acuerdo Nosotros perdidos andamos preciando Gracias, digamos ¿Dónde pueden haber más? No, aquí sí, puede ser El caso de ir ¿A dónde vos? ¿Dónde dijo que nos pasamos por ahí? Nosotros caminamos ¿Vale, Gerson? No, y ese hospital en su tiempo fue Que hasta venía gente de otros países Porque era como lo más fuerte hace años Esa es la estructura Ah, sí, que es paranormal ¿Quieren ir al pasillo paranormal? No, callate No, callate No, 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 no Andy, ¿Quieren ir al pasillo paranormal? ¿Ah? ¿Para normal? Aquí hay un pasillo que es de... Que asustan No, otro padre Es suficiente con que me asusten la casa ¿Cuándo se levanta o? Sí, sí, sí Me voy a regalar algo para una señora que salga Gracias Gracias Bueno, buen provecho ¿Y aquí van para allá? ¿Qué venió? ¿Viene otra? Sí ¿O se lo llevan usted seguro? Sí, porque si no nos entretenemos más Amén, gracias No, hombre, eso es abrir portales ¿Sí? 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 ¿Qué es lo que se le llevó? ¿Qué es lo que se le llevó? ¿Qué es lo que se le llevó? Solo la asada, comida, ¿no? No solo la asada, ah, sí ¿A ella ya se lo llevó? ¿A ella ya se le llevó la comida? No, eso sí, ¿qué le gustaría? ¿Qué tal? Muchas gracias, muy amable No, ya sabe Muchas gracias, que no te lo llevan, amén 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 ¿Ya terminamos? ¿Quieren ir a pasear? No, hombre, vos, no, vámonos, vámonos Eso es abrir portales, eso es malo Vámonos Así es, soy bien Dios ¿Qué le llevó la comida, doña? ¿Qué le llevó la comida, doña? Agüita, no andamos No, 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 no No, hombre, vos, que seas ese, tiene prohibido ya tomar Le debemos el agüita No, 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 no No, ya nos vamos porque nos va a dar la noche Amén, gracias Aquí, aquí Adiós, muchas gracias Gracias Bueno Amén, gracias, primero Dios Amén Para venir a hacer eso todos los días Se siente bonito, la verdad Fíjate que nosotros lo hacemos de parte de la iglesia todos los domingos Todos los domingos cada ministerio le toca Y al de los jóvenes Hacer ayudas así Venimos aquí al Rosales, al Bloom, al dormitorio público Cate Miranda y al Roque d'Alte Ah, ya Hombre, que bien Ah, ya No Vale, entonces ya, ya finalizamos ya Terminamos un carito Otra suscrita para mí Ah, hola, ¿cómo está? Mucho gusto Gracias a Dios ¿Qué tal? ¿Estás bien? Otra suscrita para ti Hola Ah, mire Aquí estaba yo, mire Ahí humildemente va Aquí estaba yo, ve Ahí está la chucha, dijo Ignorada, vos O sea, ignorada.com y yo No, 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 no Para mí es de mala educación Meterse Y ella estaba en la conversación Y ella estaba en la conversación No, es que vamos a lo que es Sí, sí, sí No le quise hablar por lo mismo Porque ella estaba en la conversación Y ella estaba en la conversación Y ella estaba en la conversación Vaya Milena No, no falta Vaya, usted se va Porque usted es la que pesa el crédito No, pero me llega ella que tiene flow Nosotros podemos ir a recibir el refriario Sí, ya sé Le digo yo a José y a la Claudia Pues madre, le digo, no puedo ir a pedir Y nosotros nos vamos a estar repartiendo No, pero qué bonito porque no hemos sido Los únicos que hemos venido con la ayuda Sino que siempre vienen como a otros lugares Qué bonito se siente la siente Y yo quería entrar adentro Porque quería como sentir esa Esa sensación Pero no, le pones a sentir una más satisfacción Yo ya no me pierdo aquí Le digo, ¿está enferma? Me dice, venga, si usted sola Le digo a la cara Ay, qué rico, me hubiera querido quedar aquí El amor Y le digo yo A vos te voy a ir a dejar aquí para que descanse mi hermano en paz Ya, verdad Como ella no se especificaba Y yo le digo, me hubiera querido quedar aquí Digo, a la muerte ¿Dónde lo especificó? Si te da la segunda mujer Pues sí, no, pero qué bonito, ¿verdad? Muchas gracias, en serio, a todos Gracias por venir a ayudar Gracias También a las suscriptoras, me lo hemos preguntado ¿Cuál es su nombre? Disculpe Olivia C. Olivia C. Muchas gracias también A la cuñada de Cindy también A Pirulo A Nelson, gracias A Nelson Olivares A la niña Silvia A Nelson el otro también A la Silvia Peña A la Silvia también, muchas gracias Silvia Allá está verde En general a todos A Juanita, gracias, gracias Sí, a la niña Juanita Que nos hizo de gratis el viaje Dicen ¿Cuál es su nombre? Muy rápido Pati Ah, mucho gusto Pati También gracias por venir también Porque Viene ver desde Le Sí, ¿desde dónde vienes? Desde allá de Alta Vista Ah, desde allá Ay, hubiera Me hubiera venido Yo me hubiera dado a Ray No, yo le hubiese dado a Ray Bien solo No, es que no me traje el carro No, le voy a Ray Es que no tengo después En qué regresar No, porque es cerquita de mi casa Que le damos a traer la picha de pollo Que es culpa de la picha de pollo Ay, usted me va a dejar Y se va a hacer las delicias Para que vayamos allá a fregar Pues sí Usted estaba comentando Que Villa casi va a volver a todo el hospital Va que sí Porque dijo que ella andaba buscando Imagínese En ese crucifio Si, vamos a ir a ver Si, vamos algún día Sí, no, allá son bienvenidos Pues miren Sí, no, allá son bien